El Campeonato Mundial 2020 de League of Legends está por llegar a Shanghái, China. Y estamos aquí para ver de cerca el formato del torneo de este año. En el evento de un mes de duración, competirán 22 equipos a través de tres etapas. Play-in, fase de grupos y fase eliminatoria. Iniciaremos en el Play-in, donde los mejores equipos del CBLOL de Brasil, la LJL de Japón, la OPL de Oceanía, la LSL de la Comunidad de Estados Independientes, la LLA de Latinoamérica y la TCL de Turquía, se le sumarán los equipos con menor puntaje de la PCS del sureste de Asia, la LSS de Norteamérica, la LPL de China y el LS de Europa. Los equipos de Play-in se clasificarán en dos grupos de cinco, y cada equipo jugará una partida contra cada uno de los equipos de su grupo. Los equipos que terminen quinto en su grupo serán eliminados, mientras que los que terminen tercero y cuarto tendrán otra oportunidad de avanzar, enfrentándose en una serie al mejor de cinco. Los vencedores ganarán el derecho de avanzar y jugar contra el equipo que termine segundo en el grupo contrario en otra serie al mejor de cinco. El ganador de esa serie, junto con los que quedan en primero del ciclo estilo round-robin, pasarán a la fase de grupos. Para los que llevan la cuenta, la fase de grupos se compone de 16 equipos. Los cuatro equipos que avanzan de la fase de Play-in y los 12 que clasificaron directo a la fase de grupos. Son los tres primeros equipos de la LPL de China, el LS de Europa y la LSK de Corea. Los dos primeros equipos de la LCS de Norteamérica y el primer equipo de la PCS del sureste de Asia. En la fase de grupos, los 16 equipos se dividirán en cuatro. Cada grupo jugará al mejor de uno en formato doble round-robin. La competencia aquí será feroz y solo los dos mejores equipos de cada grupo llegarán a la fase eliminatoria. Las eliminatorias tendrán a los ocho equipos restantes y pelearán en llaves de eliminación directa en partidas al mejor de cinco. El torneo concluirá con la final del campeonato mundial, donde los dos mejores equipos jugarán una serie al mejor de cinco. El ganador será el décimo equipo en alzar la Copa del Invocador y el campeón mundial de League of Legends 2020.